Hola, bienvenidos a un nuevo video. Aquí estamos con mi suegra y el día de hoy pues nos venimos a decorar aquí una fiesta, para una fiesta de 15 años. Así que ya comenzamos con lo que es el fondo. El fondo va a ser a su cuadrado. Aquí le estamos poniendo la manta a la base. Bueno, los globos que traigo son blancos y juntos, hay unos números. Así es como va a ir quedando el fondo. También pues traje la alfombra para que se vea mucho más bonito. La alfombra de una vez que la ponemos va para tirar los globos ahí. Ah, no. Entonces así déjalo. Vamos a poner la alfombra y después arreglamos eso porque vamos a pegar bien la base. Y después arreglamos eso. A ver, ahí. Lo vamos a meter un boquitito. Lo vamos a meter más. Ahí ya está. Ahí me avisaron. Entonces ahorita pues vamos a comenzar a inflar los globos. Aquí tenemos lo que vamos a usar. Son de estos rosaditos. Y de estos poquias. Es lo que vamos a estar usando. Y el número 15. Aquí está. El 51. Y el número 15. Bueno, entonces ahorita vamos a comenzar a inflar los globos y seguimos al ratito. Y bueno, miren, ya inflamos bastantes globos. Ahorita los voy a ir uniendo. Los pusimos así de diferente porque el pusio vamos a dejar que queden poquitos. Ya rosados y que queden más. A uno le pusimos dos. A otros tres. A otros uno. Y así que vaya saciadito. Y después, pues se va a ir rellenando de los dos colores. Rosado y fucia. Ya cuando queden esos hoyitos que quedan muy malos. Les se miran las uniones. O esta cosa en el ratito. Bueno, yo ya uní bastantes de estos globos. De que, pues como les dije, ya me acostumbre bastante a usarlos. Que son más, más buenos siento yo. Queda mejor porque queda más, más unidito. Ahorita lo voy a unir aquí. Y voy a ir poniendo así salteaditos. ¿Esos colores de globo los, es en base al vestidito? Sí, ellos los escogieron. Sí, es un gran trabajo. Ay, sí. Las actividades. Hacer una fiesta siempre es un gran trabajo. Y después de la fiesta también queda un gran trabajo. Ajá. El limpiar. El limpiar todos los trastos que ejercician. Sí, pero es un momento de alegría para uno de padre, va a su hija cumpliendo 15 años, es una gran bendición. Sí, también, también a nosotros nos emocionan bastante porque sí, casi a la mayoría se lo celebran. Ajá. Antes pues no era tan así, pero ahora sí. Y como siempre lo que uno quiere es la decoración para las fotos. Ah, pues sí. Ajá. Es lo que queda de recuerdo, la foto ahí de, con el fondo. Ya, vale. Ajá. Y mire, aquí los muevo un poco para que no queden así, que se miren así. Muy rectos. Ajá, que queden algo gorditos por aquí, por allá. Ajá. Entonces es el diseño de decoraciones, Jessy. Ajá. A ver cómo quedan. Sí, aquí falta bastante porque va a ir desde abajo. Es un cuadro. Ajá. Así, pero ya inflamos bastante. Ahorita siempre desconecto un rato la máquina también porque yo siento que calienta. Le están inflando, pues ahorita como ya aprendió mi Melta, ya aprendió a inflar. Estamos inflando el alzón. Ya estoy queriendo aprender. Pues sí. Ah, pero bien, ya ahora ya. Ya más ahorita que pues ya está ya de vacaciones, primero Dios salga en otras decoraciones. Ahí me va a estar ayudando ella. Sí, pico su ayudante. La aprendiz. Cabal, pero mire, ahora ya no le tiene miedo a los globos. Ya no. Ah, me daba miedo antes. Porque se reventaran. Pero mire, ahorita ni un globo se nos ha reventado. A veces hago las decoraciones y ni uno se nos revienta. Ya es porque uno ya va a tener más práctica. En cambio, cuando los agarra uno con cuidado, con más cuidado, pues más se los reventan. Porque uno tiene miedo. Sí, con... Ahí está, o hay basura, o qué. Ahí es donde se revientan. Ahora no. Ahora solo los agarro así por encima. No los aprieto. Ajá. Con los nervios también. Porque como no... No, no... A veces uno la experiencia al inicio. Siempre se reventaban porque, pues, se los apretaba uno para abajo. Ajá. Bueno, ahorita, miren, ya está grandota esta cosa. Ahorita la voy a poner. No, la voy a probar. Es un chorizo de globos. Ajá. La voy a probar a ver si ya queda cabal de aquí, pero no creo. Yo creo que todavía le faltan. Pero igual todavía tenemos globos ahí inflados. Esta la voy a probar. Vamos a ver si... Ya le calculé. Si no, se le pone más, ¿verdad? Ah, sí. Se le va poniendo. Yo así hago, lo voy probando. Y si ya quedó, pues, ahí lo lejos. Miren, ya veo. Todavía le falta. Poco. Ajá. Todavía le falta la de abajo. Sí. Pero si... Sí, si no le queda corto ahí. Sí, como esta base es grande. Bueno, tenemos todavía otra más grande. Sí, hay otra más grande. Ajá, que ocupa dos mesas. O sea que pueden quedar dos mesas en... Aquí no va a ir mesa, ¿verdad? Yo creo que sí van a poner una. Bien, porque aquí van a poner una. Ah, no. No, no va a ir. Yo es que no, porque le va a... Eso. Podría ir una mesa allá. Si hubiera algo pequeña, ¿ves? A poner pastel o no sé, algo otras cosas. Pero si lo ponen enfrente, le va a quitar toda la vista. Pero igual como siempre ponen los pastelitos ahí enfrente. Ajá. A veces es bonito poner, pero así como los cilindros. Los cilindros. O otras cositas que sean, o mesitas, pero chiquitas. Ajá. Ajá. También. Tiene algo bonito. Porque no tapa tanto. Ajá. Pero ahí es el gusto de cada quien. Y bueno, miren, ya pusimos los globos. Así es como quedaron. Ahorita estaba haciendo yo aquí unos de estos globos chiquitos. Miren. Hice estos, pero creo que todavía van a faltar para rellenar todos los espacios que le quedan. Aquí también vamos a poner otros globos. Aquí tenemos los que faltan. Ve aquí para que tape bien las patitas de la base. Igual del otro lado. Bueno, ese ahí está un poquito más tupidito. Y así va quedando la decoración. Y así quedaron los globos, miren. Salteaditos. Los fusias, rosaditos. Porque los fusias queríamos que quedaran así como que sí, más poquitos. Y así quedaron. Y aquí también así voy haciendo, miren. Estos fusias y rosados. Algunos no les puse. Ahorita los voy a unir para que queden así de 8 bolitas. Para irlas poniendo. Y algunas las voy a poner así de 4. De 4 bolitas. Así salteadito. Va a quedar muy bonito. Y bueno, miren. Así es como va quedando la decoración. Pero ya le estuve poniendo de esos globos pequeños. Se los puse así de esa forma. Bueno, no se mira tan bien porque está pegando mucho al sol. Hay mucha claridad, miren. Está bien encendido el sol. Bueno, y le vamos a poner unas florecitas ahí encima. Estoy grabando así para un lado porque siento que pega mucho el sol y no se ve bien. Pero miren cómo va quedando el fondo. Ahorita ya estamos inflando los números. Ahí está el 5. Y después vamos a dejar bien bonito aquí. También trajimos una silla para dejarla ahí para que se siente y se tome fotos la quinceañera. Miren, así es como va quedando. Ahorita le voy a poner las flores y les voy a mostrar cómo le quedan. Y bueno, miren, así es como quedó la decoración. Le pusimos el número quince allá arriba. Ahí están bien para que se vea bien. Porque lo queríamos poner enfrente pero a la hora de tomarse fotos pues no se van a ver. En cambio, allá arriba sí se miran bien. Y así quedaron. Le pusimos estas florecitas. Nada más unas ahí para que se vea bonito. Y ahí ya pusimos la silla. Así es como quedó el arreglo. Como les digo, no se ve muy bien porque pega mucho el sol. No puedo tomar bien así de enfrente. Ahí sí creo que se mira bien. Bueno, entonces aquí los vamos a dejar con este video. Espero que les haya gustado. Así quedó la decoración para una fiesta de quince años. Miren, quedó muy bonita. Ahí está la alfombra. También que la alfombra le da pues otra vista. Queda mucho más bonita. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!